El fútbol ecuatoriano ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, impulsando a muchos jugadores a dar un salto de calidad importante. Este auge no ha pasado desapercibido para nadie, incluido el mismísimo Lionel Messi, quien reconoce que Ecuador se ha convertido en un rival cada vez más fuerte, especialmente tras haberlos enfrentado en dos ocasiones en menos de un año. Argentina y Ecuador se midieron en un amistoso el pasado 9 de junio, donde el albiceleste se impuso por la mínima diferencia 1-0. Messi una vez más pudo palpar de cerca el potencial de la tri, lo que lo llevó a elogiar a la nueva camada de jugadores que se está consolidando en el equipo de todos. En una entrevista con Marcelo Tinelli, Messi abordó la dificultad que entraña la Copa América que se inicia este jueves con Argentina abriendo el torneo frente a Canadá. Al mismo tiempo que posicionaba a su selección como favorita, el capitán albiceleste no dudó en mencionar y elogiar a Ecuador como uno de los rivales a tener en cuenta, algo que ya había hecho previo al amistoso. No, yo siempre dije y digo que Argentina siempre es favorita ¿no? Pero bueno, nosotros ya la manera de ser nuestra, ya de por sí, siempre somos los mejores, siempre damos por hecho las cosas y nos dimos mucho golpe por eso. Hoy por hoy sí podemos decir que somos los mejores porque somos los últimos campeones del mundo, pero eso nos hace que esta Copa América la vayamos a ganar caminando. Claro, claro. Es más, creo que va a ser una Copa América muy igualada porque todas las selecciones cada vez son más complicadas, va a ser más difícil. Ecuador tiene una generación de chicos muy buenos donde saben bien lo que quieren, son intensos, con pelota tienen claro lo que hacen, fuerte físicamente. Pero como ellos, Colombia, Uruguay, Brasil, ni hablar. Por eso te digo que va a ser una Copa América muy igualada y nosotros, lo bueno es nosotros que el grupo lo sabe eso y es consciente de que vamos a tener que seguir haciendo lo mismo, incluso más para volver a ganar y nada, intentar de competir como lo venimos haciendo siempre e intentar llegar a lo máximo. Este reconocimiento se suma a las expectativas que ha generado la actual generación de futbolistas ecuatorianos, considerada una de las mejores en la historia del país. Sin embargo, la selección también enfrenta interrogantes sobre su funcionamiento en la cancha. El director técnico Félix Sánchez Vaz aún no ha logrado encontrar una idea de juego que permita al equipo desplegar todo su potencial, lo que ha generado preocupación entre los aficionados ecuatorianos. Sánchez Vaz tendrá el reto de encontrar el equilibrio entre las individualidades y el juego colectivo. Las mando en la cancha un estilo de juego que permita a Ecuador competir de tú a tú con las mejores selecciones del continente. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Suscríbete al canal!